Y también le comento que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social cuenta con tres simuladores que serán utilizados para que personal médico y paramédico en formación entrene previamente ante situaciones reales con pacientes. En el equipo se invirtió 252 mil 453 dólares y consiste en un simulador gineco obstétrico en forma de maniquí que emula a una paciente, además de un simulador de video de la parascopía y de ultrasonografía. Indudablemente nos satisface y estamos claros de que no es para que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se cierre sobre la disposición de este recurso. Claro, es del Instituto nuestra responsabilidad conservarlo y mejorarlo, pero tenemos claro que es un adelanto para el país. Los servicios de salud requieren de un personal profesional con un adiestramiento excelente. Si no buscamos la excelencia en medicina, la calidad de nuestros resultados no es la misma. Y todos nosotros, el personal de salud, los médicos muy particularmente, pasamos por un proceso de formación prolongado.